Y comenzamos hablando de un nuevo temporal en Buenos Aires y sus graves consecuencias. Dos personas murieron en La Plata. Si bien la lluvia por el momento paró, el alerta continúa y hay barrios que todavía están inundados. Grandes inconvenientes, calles y avenidas anegadas dejó como saldo el fuerte temporal de lluvia y viento en varios distritos y zonas tanto de Capital Federal como del conurbano bonaerense. Aquí en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en la bajada del puente Pueyrredón, la avenida Pavón fue una de las vías de tránsito más afectadas. Autos, peatones y camiones tuvieron que desviarse para no quedar varados en medio del agua. ¿Qué pasó, caballero? ¿Se quedó con el auto? No, no, estoy viendo que no se puede pasar. ¿Estás pensando en te pasar o no? No, no, no. ¿Autos que se quedaron ahí en la ondonada, en la bajada de Pavón? Está muy complicado. ¿Va a esperar? ¿Va a dar la vuelta? No, 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 no vale la pena. Ahí lo tenés, está la prueba que tengo el agua hasta acá. En Pavón, la verdad que no se puede pasar. ¿Vos venís de Pavón rumbo a Capital? Sí, yo voy para San Telmo, salí de ahí de La Rioja y Galicia, porque si no me digas, está todo inundado en las calles ya de adentro. Cuando salí de Pavón dije, bueno, va a estar un poco mejor. La verdad que no se puede así. Siempre es lo mismo acá en Avellaneda, se inunda siempre, siempre en Campagón, en las calles de Aledaña. Perdóname, te complicó el temporal, ¿no? Sí, sí. ¿Venís con tu familia? Sí, se van a trabajar y bueno, se entró agua al filtro de aire, que por eso se tampan los autos y se paran acá. A otros no les quedó otra alternativa que arriesgarse a cruzar caminando, o en bicicleta o con su calzado en mano, y atravesar a pie a pesar del temporal. Y entre las 2 y las 8 de la mañana se han acumulado cerca de 80 milímetros. La peor parte fue entre las 4 y las 5 de la mañana, donde apenas en una hora se acumularon 30 milímetros. Y ya hemos superado el promedio de precipitaciones para el mes de diciembre, que es de 118 milímetros. Entre las lluvias del viernes y las lluvias de hoy, ya hemos superado ampliamente el registro promedio de precipitaciones. Y esto provocó inundaciones, algunas graves, en el conurbano bonaerense y también en la ciudad de Buenos Aires. Y si bien ha cesado el aviso de alerta por tormentas fuertes en la ciudad de Buenos Aires, ya no se van a registrar lluvias fuertes, sí puede quedar abundante nubosidad, algunas precipitaciones en forma muy débil y muy aislada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay otro aviso de alerta, en este caso por vientos fuertes, porque el frente frío avanzará, pasará por el norte de Buenos Aires, y va a generar un cambio de vientos al sector sur, con ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, y va a afectar principalmente el norte y centro de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el río de la Plata, el centro y noroeste de Córdoba, centro y este de Catamarca, la río de San Juan y también el norte de San Luis. Por lo tanto, el pronóstico nos está indicando, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que todavía tendremos algo de inestabilidad, mucha nubosidad, pero ya no las tormentas de esta madrugada o mañana. Solo alguna gotita en forma muy débil, muy aislada, lo más importante es el viento intenso que soplará del sector sur y una máxima que rondará los 25 grados. Mañana martes puede seguir la inestabilidad. Algunas precipitaciones débiles en la mañana, con 16 de mínima, 23 grados será la temperatura máxima, pero atención que mañana martes también seguirá soplando viento intenso del sudeste. Atención, las zonas ribereñas, posiblemente el servicio de hidrografía naval dé un aviso alerta, porque puede haber una crecida en el río de la Plata por efecto del viento intenso del sudeste. El miércoles, 17 de la mínima, 26 grados la temperatura máxima, momentos temporarios de nubosidad y vuelve la inestabilidad, con algunas precipitaciones posiblemente a partir del jueves, con 28 grados de temperatura máxima. Como verán, será una semanita bastante inestable aquí en la Ciudad de Buenos Aires.